Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Nos hemos dirigido a la reserva de Yukon Valley para dar caza al mayor oso que podemos encontrar en el Huntercat de Hawaii, el oso Billy, donde hemos abatido 30 ejemplares de dicha especie. Y sin más preámbulo, ¡comenzamos! Ahí enfrente tenemos unas huellas de oso, hay un descansadero, mira, ahí está, tenemos un macho nivel 3, así que vamos a coger el arco, con la flecha de 600 gramos, apuntamos y disparamos. Hemos impactado, cada vez que impactamos escuchamos el gruñido del oso y vamos a por él. Ya lo tenemos aquí, vamos a ver nuestra primera pieza, tenemos una plata, un nivel 3, 54,50 y vamos a seguir cazando osos a lo largo de todo el río que podemos encontrar aquí en Yukon Valley y continuamos la caza. Vamos a ver qué tenemos allí, otro descansadero, en esta ocasión tenemos un macho, un nivel 6, vamos a ver, está muy largo para el arco, cogemos el 300, apuntamos y disparamos. Ese animal está muerto y vamos a recogerlo. Ya estamos llegando, perrete ya lo ha encontrado, nos reclama. Tenemos un oro, 61,90, un disparo certero en el corazón. Ha sido una muerte rápida. Escuchamos allí a una hembra y vamos a seguir con la caza. Ahí tenemos otro descansadero. Tenemos en esta ocasión una hembrita, un nivel 2. Vamos a coger el arco, apuntamos y disparamos. Hemos impactado bien. Vamos a dedicarnos a la caza del oso en la zona de descansaderos y la zona de comedero, puesto que la zona de los abrevaderos es nocturna y la caza nocturna es un poquito complicada. Vamos a ver si hubiera algún otro por aquí. No vemos nada. Seguimos avanzando, seguimos mirando, puesto que en esta zona, a lo largo del río que podemos encontrar aquí en Yukon Baylane, es donde se concentran todos los osos, tanto a una orilla como a otra. Vamos a recoger a nuestra hembra y tenemos un nivel 2, un bronce, 52,20. Vamos a echar otro vistacillo, a ver si vemos algo y os voy a poner el mapa para que veáis donde ha sido abatido. ¿Veis? Aquí en esta zona, vamos por toda esta zona bajando y después daremos la vuelta. Vamos a mirar, a ver si vemos alguna misma. Por ahí, mira, ahí tenemos uno. No lo puedo resaltar, pero vamos a coger el 300. Mira, un nivel 7 y disparamos. Le damos en toda la paletilla. Ese animal está muerto, es de 25%. Sale corriendo, pero acaba de caer. Acaba de caer abatido. Desde luego, la bala de 300 es una de las municiones que más me gustan para las piezas grandes. Tener en cuenta que la podemos utilizar para los 3 tipos de osos que tenemos aquí. Desde el oso negro, que es el más pequeño, hasta el billy, que es el más grande. Vamos a ver la puntuación que tenemos. Un oro, 62,40. Os voy a poner el mapa. Ha sido muy cerquita donde hemos abatido el otro. Y vamos a continuar cazando. Ahí tenemos otro descansadero. Mira, ahí tenemos dos osos. Un macho. Y el otro no lo sé lo que es. Vamos a entrar a uno. Y a ver si puedo dar al otro. No, ese ha fallado. He fallado ese disparo. Porque si no, debería haber gritado el oso. Así que vamos a coger a nuestro nivel 6. El otro se va corriendo por aquí. A ver si lo veo. A ver si puedo hacer un lance. No, no, no. Se me ha ido yendo. Y lo he perdido de vista. Pues nada, vamos a recoger nuestro nivel 6. A ver la puntuación que nos arroja. Será un oro, será una plata. Porque los 6 están siempre en el límite entre el oro y la plata. Ya estamos llegando. Venga, aparte, 20 conmigo. Vamos a ver qué tenemos aquí. Una plata. 60 con 50. Vamos a decir aparte que arrastre. Por si acaso lo hubiéramos rozado el otro animal. Pero no. Os pongo el mapa. Veis, un poquito más abajo del nivel 7. Y seguimos. A ver qué tenemos ahí enfrente. Otro oso. Mira, un nivel 4. Descansando. Cogemos el arco, que está a una distancia óptima. Apuntamos y... Disparamos. Le hemos impactado. Le hemos escuchado su grito. Ya vemos cómo le va bajando la vida. Y ese animal está muerto. Así que vamos a recoger a nuestro nivel 4. Que mi duda es si será una plata o será un bronce. Vamos a seguir mirando entre los árboles. Como veis hay aquí mucha, mucha zona de descanso. Es muy buena zona para los osos. Con lo que debemos ir andando sigilógicamente. Vamos a ver la puntuación que tenemos aquí. Una plata. 55 con 80. Veis los descansaderos. Vamos a echar otro vistazo. Os pongo el mapa para ver que está todo muy cerquita. Y seguimos cazando. Ahí enfrente tenemos otro oso. En esta ocasión es una hembra. Un nivel 2. Un animal pequeñito. Pero vamos a hacer el lance porque quiere matar cuanto más mejor. Cogemos el 300. Y disparamos. Le hemos impactado. Escuchamos el ruido. Y vemos cómo le va bajando la vida. Así que vamos a poner. Ya hemos llegado a nuestra osita. Y a ver la puntuación que tiene. Un bronce. 51 con 30. Y vamos a seguir mirando. A ver si veamos algún otro animal. Voy a coger el reclamo. A ver si entrara alguno a la llamada. No nos contestan. Pues os pongo el mapa para que veáis la zona. Y seguimos. Ahí enfrente tenemos un animal. Vamos a verlo. Es otra hembra. Un nivel 2. Pues nada. Cogemos nuestros testigos. Apuntamos. Y disparamos. Y ese animal está muerto. Recargamos la munición. ¿Ves el descansadero? Nos viene muy bien saber dónde tenemos la zona de descanso. Y ya lo tenemos aquí. Como decía. Nos viene muy bien la zona de descanso. Para ver si podemos localizar nuestros animales. Vamos a ver la puntuación que tiene. Otro bronce. 52 con 50. Y os voy a poner el mapa. Veis la zona que está todo muy concentrada. Y seguimos la caza. Vamos a mirar por los prismáticos. Ahí tenemos otra hembra. Así que vamos a... A disparar. Y ese animal. Ya vemos cómo le va bajando la... La vida. Y acero. Y ya vamos a recogerla. Pues tenemos otro bronce. Así que os pongo el mapa. Para que veáis que ha sido un poquito más al sur. Y vamos a... A seguir cazando. No vemos nada por la orilla. Pues continuamos. Allí enfrente vemos movimiento. Tenemos un 5 media. Vamos a coger el 300. Y disparamos entre... Entre los árboles. Pero ese animal... Sí, ese animal ya está muerto. Ya vemos que tiene un 0%. Así que vamos a daros una... Una pequeña carrerita. Y lo vamos a recoger. Antes iba a haber hecho el lance con el 308. Aunque es un arma viable. Pero prefiero la potencia del 300. Y así nos aseguramos una muerte más rápida. Vamos a ver la puntuación. Tenemos una plata. 58 con 40. Y os voy a poner el mapa. Para que veáis dónde ha sido. Y seguimos con la caza. Escuchamos ahí un zorro. Pero nada. Vamos de osos y vamos a continuar. Vemos movimiento ahí enfrente. Mira, tenemos un animal que se nos pone de pie. Se nos ha detectado. Así que vamos a coger el 300. Y disparamos. Vamos a ver qué animal es. Es un nivel 7. Ya vemos cómo le va bajando la vida. Desde luego que cuando impactamos en un oso. El grumido que hace nos indica si le hemos impactado o no le hemos impactado. Vamos a ver la puntuación de nuestro nivel 7. Que seguramente será un oro. Y solamente nos falta saber cuántos puntos son. Un oro. 63 con 20. La verdad que es un animal muy bonito. Así que. Os voy a poner el mapa. Para que veáis que vamos bajando hacia el sur. Después volveremos a subir. Ahí vemos andar un animal. Así que cogemos nuestros 300. Apuntamos. A ver si se nos gira. Y disparamos. Le hemos impactado en el pulmón. Mira, es un mítico. Era un mítico. Era un mítico. Sale corriendo el animal. Pero ese animal ya está muerto. Recargamos la munición. Y vamos a recogerlo. La verdad que se nos está dando bien la jornada. Llevamos ya unos cuantos animales. Seguiremos cazando. A ver si podemos respanear y encontrar algún legendario. Seguimos mirando. Pero nada. Vamos a darnos una carrerita para recoger a nuestro animal. A nuestro mítico. Y a ver la puntuación que tiene. Un oro. 65 con 20. Buen impacto en el pulmón. Voy a poner el mapa. Aquí en la orilla del río. Y seguimos cazando. Ahí en el frente tenemos otro acostadito. Es un nivel 6. Nivel 6. Difícil. Cogemos el 300. Apuntamos. Y disparamos. Ese animal está abatido. Ya vemos como se le ha apagado el contorno. Le decimos a Perrete que lo busque. Venga Perrete búscalo. Vamos a recargar la munición. Y ya vemos el contorno de nuestro animal. Como os digo. Buscarlo siempre cerca de las orillas del río que podemos encontrar en Yukon. Que ahí siempre encontraréis los osos. Vamos a ver. Una plata. 60 puntos justitos. Así que vamos a acercarnos a la orilla. Vamos a ver si vemos algo. Y si no vemos nada os pondré el mapa para que veáis donde han sido abatidos. De momento no vemos nada. Nos voy a poner el mapa y seguimos cazando. Ahí en el frente tenemos otro animalico. Que está sentadito. Otro nivel 6. Parece que nos ha detectado. Y disparamos. El animal sale corriendo. Pero ese animal vemos ya por el indicador de vida que tiene. Que ese animal está. ¿Veis? Otra zona de descanso. Mira. Él sale corriendo. Escuchamos. A ver, a ver. Hay dos. Disparamos a uno que le hemos impactado. Y el otro se nos ha escapado. Entonces en esta zona los podemos encontrar descansando tranquilamente a los animales. Así que visitar la paciencia y luego que tengáis muy buenos resultados. Desde luego esta reserva me gusta mucho para la caza del oso. Tenemos un oro. Y ahora vamos a buscar al otro, al que ha salido corriendo. Vamos a coger nuestro GPS. Le decimos a Frete que lo busque. Se nos pone a nevar. Es lo que tiene esta reserva que de vez en cuando nos nieva. Se nos ocurre nieve. Después nos sale el sol. Pero bueno, es una reserva muy interesante. Sobre todo para la caza del oso. Así que vamos a seguir. Ahí vemos nuestro animal abatido. Y vamos a ver qué animal era. Porque no lo sabíamos. Tenemos una plata nivel 4. 57 con 10. Madre mía, lo hemos atravesado. Qué lance más bonito. Y me ha gustado este lance. Así que os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido. ¿Veis? Vuelvo por toda la orilla del río. Y vamos a continuar cazando. Ahí enfrente tenemos otro descansadero. Mira, ahí está. Ahí está. Un 5,5. Tranquilito. Cogemos nuestros 300. Nos apuntamos. Y disparamos. Otro animal abatido. Y ya lleva unos pocos. Ya he perdido la cuenta. Pero se nos está dando la jornada de caza del oso muy bien. Recargamos nuestra munición. Y vamos a recoger a nuestro nivel 5,5. A ver qué puntuación tiene. Una plata. 58 con 80. Y os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido en este laguito que hay. Dónde estábamos cazando. Y seguimos por toda la orilla. A ver qué nos encontramos. Ahí enfrente tenemos otros descansaderos. Mira, ahí tenemos una hembrilla. Vamos a ver. Disparamos. Y le hemos impactado la vida. Sale corriendo. No le hemos impactado bien. A ver. Le damos otro. Y seguimos escuchando por aquí a animales correr. Eso significa que no le hemos dado bien el temblor. Sigue corriendo. Ahí vemos. Y disparamos. Yo creo que ese es otro. Ese es otro animal. Ese es otro animal. Vamos a ver. Efectivamente. Son 5,5. 59,50 en la plata. Y a ver si localizamos a la hembra. Que yo creo que le hemos hecho dos malos disparos. Tanto con el arco como con la flecha. Así que perrete. Venga, perrete, búscame. Ya sale perrete corriendo. Vamos a ver. Si, la sangre no es muy abundante. Así que han sido dos malos disparos. Y ya tenemos ahí un contorno de nuestra hembra nivel 1. Que creo que nos va a penalizar. Efectivamente, nos ha penalizado 50,70. Le hemos dado la vértebra y en el cópchus. Bueno, voy a poner el mapa. Y vamos a seguir cazando. Tenemos ahí otro descansadero. Otro hábitat. Vamos a buscar. Mira, ahí tenemos dos animales. Un nivel 7 y el otro no sé cuál es. Voy a intentar hacer un lance doble. Apuntamos el 7. Disparamos a uno. A ver. Y dispara al otro. Yo creo que hemos impactado a los dos. Y no es el resultado de este lance. En el nivel 7 sí sé que está muerto. Ahí vemos este que sale corriendo. A ver si puedo hacer el lance entre los árboles. No. Ya lo he perdido. Sí que al nivel 7 le he impactado bien. Y al otro me temo que le he pinchado. Vamos a ver la puntuación que tenemos aquí. Un oro. 62,90. Y os voy a poner el mapa. Porque creo que el otro animal lo hemos perdido. Vamos a ver. En esta zona era aquí del río. Y seguimos cazando. En frente tengo localizado un descansadero de osos. Voy a mirar por los prismáticos. Efectivamente hay uno. Un nivel 4. Cogemos el 300 que está muy largo para el arco. Apuntamos y disparamos. Ese animal está muerto. Ya vemos cómo le va bajando la vida. Aquí tenemos a la izquierda otro hábitat. Y vamos a recogerlo. Vamos a seguir mirando. Por si miramos por la orilla. A un otro animal que salga corriendo. Y poder hacer el lance. Llamamos a Terrete. Y ya vemos el contorno final de nuestro animal abatido. Y ya ve qué puntuación tiene. Volvemos a mirar. Ahí vemos al animal abatido. Y a ver que si es una plata o un bronce. Puede ser un nivel 4. Es una plata. 57 con 20. Os voy a poner el mapa. Veis que voy subiendo hacia el norte. Y vamos a seguir con la caza de osos. Hasta aquí arriba volveremos a dar la vuelta. Y a ver que nos encontramos. Ahí tenemos otro hábitat. Vamos a utilizar el reclamo. A ver que nos encontramos. Miramos. Mira, ahí tenemos dos osos. Un nivel 6. Y al lado hay otro. Vamos a ver. Disparamos a uno. Se nos pone el otro de pie. Y disparamos. Yo creo que le hemos impactado a los dos. Pero no lo sé. Vamos a ver. Desde luego con el reclamo. Entran bastante bien. Aunque no suele hacer mucho ruido. O sea, utilizamos el reclamo. Y tenemos que localizarlos. Cuando se van acercando. No como estos animales. Como el león que no contesta. Vamos a ver. Nivel 6. Tenemos un oro. 61. Con 30. Le hemos dado el corazón. Y vamos a ver el otro animal que tenemos aquí. Un bronce. Un nivel 1. Chiquitito. 50 con 30. Y os voy a poner el mapa. Muy cerquita de donde abatimos el anterior. Y seguimos con la caza aquí en Yukon Valley. Ahí tenemos otro hábitat. Vamos a ir buscando. Mira. Ahí lo tenemos. A ver. Es un nivel 6. Cogemos nuestros 300. Apuntamos a la palpilla. Y disparamos. Ya vemos como le baja la vida. 15%. 25%. Le decimos a Ferrete que lo busque. Y ya hemos visto como se le ha apagado el contorno del animal. Así que vamos a recogerlo. Ferrete ya sale corriendo. Y vamos a ver la puntuación que nos arroja nuestro nivel 6. Ya vemos ahí el contorno bien del animal. Nos damos una pequeñita carrerita. Vemos el sangrado. Madre mía. O sea. Lo hemos impactado muy bien. Y a ver qué puntuación tenemos. Tenemos un oro. 60 con 80. Muy buen impacto. Qué caras más simpáticas. Juego el mapa. Un poquito más al norte de donde abatimos las anteriores. Seguimos. Aquí tenemos otra zona de descanso. Aquí tenemos otro nivel 6. Voy a coger el arco. Apunto y... Disparo. Le hemos impactado bien. Vamos a ver. Nada. Ese fallado. Ese fallado. Pero ya vamos a acabar por el 25% de vida. Así que vamos a recoger a nuestro animal. Ya vemos que se le ha apagado el contorno. Le decimos a Tarrete que lo busque. Lo bueno que tenemos es que estos animales podemos hacer tanto el lance con el arco. Como el rifle también me gusta más con el arco. Pero reconozco que es bastante más difícil. El rifle es mucho más efectivo sobre todo a distancias medias largas. Escuchamos allí la llamada de un zorro. La llamada de advertencia. Pero no le vamos a hacer caso. Hoy estamos cazando los orguilíos. Vamos a ver qué proporción tenemos. Mira. 60 puntitos justitos. Una plata. Le hemos impactado en el hígado. Así que os voy a poner en el mapa. Ver el impacto. Para que vean dónde ha sido Cáfago. Y hemos ido un poquito más al norte. Y vamos a volver otra a trabajo. Seguimos cazando. Ahí vemos andar uno. Va tranquilamente. Cogemos nuestro rifle. Abotamos y disparamos. Está muy cerquita. No nos ha hecho falta la mira. Y a ver qué animal era. Así que veamos. Un animal bonito. Yo creo que voy a hacer una foto. Porque se ha quedado una pose que me gusta. Vamos a ver si vamos a hacer una foto. Por si tuviéramos que utilizarla para la portada o cualquier otra cosa. Así que echa la foto. Vamos a ver qué animal es. Es un oro. Nivel 6. 61 con 10. Muy buen impacto. Os voy a poner el mapa. Hemos vuelto otra vez abajo. Y vamos hacia el oeste. Vamos a ver ahí enfrente si vemos algún animal. Mira ahí tenemos uno. Un nivel 5 media. Vamos a coger el rifle que está bastante largo. Cogemos, apuntamos y disparo en el corazón. Ese animal ha muerto. Así que vamos a recogerlo. Ya hemos dado toda la vuelta a la orilla. Y vamos a ver la puntuación de nuestro animal. Tenemos una plata. 57 con 90. Y un disparo tercero en el corazón. Os voy a poner el mapa para que veáis donde es. Y seguimos la capa. Ahí tenemos otro hábitat. Está el animal tranquilito. Un nivel 6. Cogemos nuestro arco. Apuntamos y... Y disparamos. Ve, sale corriendo el animal. Pero ese animal ya está. Se tambalea como los toros se la paga. Vamos a recogerlo. Ya ha caído. Ya ha caído el animal. Así que vamos a ver la puntuación que tiene. Veis los hábitats que podemos encontrar en esta zona del estalladero. Incluso ahí tenemos un abrevadero de otro animal. Vamos a ver la puntuación. Tenemos un oro. 61 con 40. Está muy bien. Así que os voy a poner el mapa. Y vamos a seguir cazando por todas las orillas del río. Ahí tenemos otro hábitat. Un comedero. A ver, este que está detrás del árbol. ¿Qué es? Si lo puedo ver. Yo creo que voy a hacer el lance. Vamos a hacer el lance. Apuntamos y... Es un nivel 5. Y disparamos. El animal sale corriendo. Veamos que ya tiene 300. Se ha apagado su contorno. Y le decimos a Rete que vaya por él. Recargamos la munición. Veis el... Tiene aquí un comedero al lado también. Así que vamos a recoger nuestro animal. Rete ya sale corriendo. Nosotros también. Y ya vemos el contorno océano de nuestro oso grizzly. Y a ver la puntuación que tiene. Estamos aquí. Una plata. 59 con 40. Os voy a poner el mapa. Y seguimos con la caza. Nos iremos abajo del todo a ver qué encontramos. Vamos a ver. Ahí escucha. Ahí tenemos un hábitat. Vamos a mirar que escuchamos movimiento. Vemos ahí un oso. A ver. Un legendario. Un legendario. A ver. Lo voy a llamar. A ver si se da la vuelta. Está el animal calmado. Pero va viajando. Así que nos va a tocar perseguirlo. Lo vemos. Allí atrás. Está detrás de esos árboles. Mira. Una hembra de alce. Vamos a quedarnos tranquilos. Vaya. Se ha asustado. Nada. Nos ha reado. Y nos ha quitado salud. Y seguramente haya hecho que salga el oso. Que salga el oso huyendo. Pues nada. Tenemos que seguir las huellas del oso. Y perseguirlo. E intentar darle caza. Seguimos utilizando el reclamo. No tenemos vista del oso. Así que vamos a seguir sus huellas. No vemos nada. Ya vamos otra vez con el reclamo. Vamos agachaditos. Pero creo que nos vamos a tener que poner de pie. Y seguir las huellas del oso. Puesto que nuestro encontronazo con la hembra de alce. Lo habrá asustado seguramente. Así que vamos a seguir las huellas. Y a ver la dirección que toma. Ya tenemos aquí estas huellas. Van andando. Va caminando. Pues seguimos buscando. Avanzamos un poquito más. A ver si localizamos. A nuestro oso. Ahí tenemos los excrementos. Vamos a mirar por aquí. Entre los árboles. Llevo ya un buen rato siguiendo a nuestro legendario. Pero no desespero. Porque yo sé que al final. Lo vamos a encontrar. Vamos avanzando tranquilitos. Intentando hacer el menor ruido posible. Y con el uso del reflente. Ahí tenemos otro hábitat. Mira ahí vemos un oso. Será nuestro. Cogemos el rifle. Se pone de iris. Paramos. Le hemos impactado en todo el pecho. No, es una hembra. Es una hembra nivel 2. Que ya ha muerto. Y vamos a ver la puntuación que tiene. A ver. Un bronce. 51,50. Pues nada. Vamos a seguir buscando a nuestro legendario. Pongo el mapa y seguimos. Ya lo tengo localizado ahí el animal. Está tranquilito. Ahí al lado de un árbol. No sé si está al lado o detrás. Pero bueno. Vamos a coger nuestro rifle. Disparamos. Estaba detrás. Se mueve. Ahora sí. Ahora le hemos impactado. El primero más fallado. Le hemos dado al árbol. Hemos visto ahí a lo lejos. Otro oso salir corriendo. Y vamos a ver la puntuación. De nuestro legendario. Vaya mira. Se va escurriendo la vera abajo. Se va escurriendo el animalico. Así que vamos a recogerlo. Antes de que llegue a la orilla del río. Por Dios. Se va a cuesta abajo. Madre. Parece una babosa recta. Vamos a ver. Un diamante. 67,50. Le hemos impactado bien. El primero fallamos porque estaba detrás del árbol. Yo pensé que estaba delante. Lo hemos perseguido durante un kilómetro cien. Desde luego que es un animal bonito. Aunque la pose de cuando lo hemos impactado no. Es un poco graciosa. En fin. Pero tenemos un diamante. Así que lo vamos a disecar. Y os voy a poner el mapa. Vemos el mapa donde ha sido abatido. Como podéis ver. A lo largo del río. Y en estas tres jornadas de caza que llevo aquí. He abatido unos 30 usos. Voy a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo. Dale like. Y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo. Muy buena suerte. Y buena caza. Hasta la próxima.